... Muy buenas tardes, bienvenidos un domingo más al Telediario. Y ante la cumbre hispano-marroquí celebrada durante esta semana, Su Majestad el Rey Mohamed VI mantuvo una conversación telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Durante esta calurosa conversación, Su Majestad el Rey saludó la celebración en Rabat de la duodécima sesión de la reunión de alto nivel Marruecos-España. Además, el soberano invitó al presidente del gobierno español a efectuar próximamente una visita oficial a Marruecos, siendo una oportunidad para reforzar las relaciones bilaterales. Y el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha asegurado en las últimas horas que lo que cuenta en las relaciones entre España y Marruecos son los resultados y que no hay duda de que las relaciones están mejor, siendo dichos resultados beneficiosos para ambas partes y que la cumbre hispano-marroquí ha servido para dejar las cosas claras, con un nuevo modelo de relación basado en el beneficio mutuo, la ausencia de acciones unilaterales, la transparencia y la comunicación permanente. Álvarez ha insistido en que Su Majestad el Rey, Mohamed VI, se ha implicado personalmente en la preparación de la reunión. Y son varias las navieras españolas que siguen con su compromiso con Marruecos tras años de existencia, operando unas conexiones marítimas fiables y de buena calidad. Compañías que han encontrado en Marruecos una mano de obra muy cualificada para satisfacer la demanda de los pasajeros, tanto marroquíes como extranjeros. Desde Nador nos lo cuentan Mirim al-Mohafid, Rashid Leitebi y Abdelhineh Shmiri. Primer reportaje rodado. Dentro de una de las navieras de esta compañía española de transporte marítimo, después de más de dos años de cierre de las fronteras debido a las consecuencias de la COVID-19. Un momento en el que hemos asistido en directo al trabajo de los capitanes que aseguran las travesías marítimas entre los dos países, agradeciendo esta confianza de las diferentes instituciones e entidades marroquíes implicadas en su actividad comercial. Tenemos un trato muy importante con este país y con nuestra relación bilateral entre España y Marruecos. Siempre se nos ha apoyado y se nos da soporte para nuestro trabajo y es muy importante para nosotros y para nuestros dos países el tener una relación fluida y que sea siempre dentro del marco de la competitividad que existe en el transporte, respetando tal competitividad y mejorando lo que son las relaciones entre dos países. 25 años de existencia en nuestro país en los que esta compañía española ha podido garantizar sus buques movilizados para asegurar el flujo de los desplazamientos y la puesta en marcha a nivel de la calidad de los servicios ofrecidos a los marroquíes del mundo en el marco de la operación Marhaba con previsiones de nuevos planes de futuro. Tenemos planes de futuro, llevamos cinco años en este momento que estamos instalados en Nador, estamos en Tánger también, hacemos Tánger-Algeciras, hacemos Ceuta-Algeciras, hacemos Nador-Almería, Nador-SET y nuestras previsiones son de dar líneas nuevas. Estamos en disposición de tomar nuevas decisiones que la empresa estratégicamente en la conveniencia de nuestros dos países creo que va a adoptar. Señoras y señores, vuestra atención por favor, informamos a los pasajeros que nuestra restaurante self-service ubicado en la cubierta 7 está abierto. Gracias. Y a bordo, las navieras de esta compañía española cuentan con múltiples servicios que permiten disfrutar de una cómoda travesía. Disponen de tiendas y restaurantes que ofrecen múltiples platos para satisfacer el gusto de los comensales, restaurantes a la carta o self-service con menus especiales para niños y también comida halal para los clientes musulmanes en las rutas de norte de África. Ya estamos trabajando muchos años, casi 13 años estamos trabajando con esta empresa. De verdad, estamos muy contentos, tenemos mucho tripulante marroquí, trabajamos en esta empresa y estamos muy contentos con, de verdad, de buenas condiciones del trabajo. Y aquí vienen con nosotros muchos pasajeros marroquíes, españoles, de muchas nacionalidades también, y de verdad que estamos bien, trabajamos bien. Esta compañía marítima opera desde el 2003 en Marocos con la apertura de su primera luta internacional entre Tangier y Algeciras. En 2017 puso en marcha su segunda conexión entre Almería y Nador y en el 2020 empezó a operar con un ferry nocturno para conectar Nador con CET en el sur de Francia. Marruecos y España, una sólida y fructífera cooperación a todos los niveles, con la consolidación de su infraestructura y la aceleración de la dinámica económica nacional. Marruecos se ha convertido en el destino privilegiado de las empresas y los inversores españoles. Vamos a verlo con Mérim al-Mohafid, Anissa Boumehdi, Saeed Negej y Rashid Lechevi. España sigue conservando su posición como primer socio comercial de Marruecos, un país que aspira a consolidarse como meca de oportunidades de crecimiento para las empresas españolas. En la capital del estrecho Tangier, estas inversiones han conocido un aumento muy considerable en los últimos años, lo que ha convertido a la vecina del norte en el segundo gran inversor en Tangier, gracias sobre todo a la cercanía geográfica y las importantes motivaciones ofrecidas a los inversores. Y entre los sectores que conocen una gran demanda e interés por las empresas españolas, figura el sector de embalaje. La cooperación entre Marruecos y España es fundamental. Somos dos países vecinos que tenemos que estar perfectamente aliados y buscar sinergias que hagan que la suma de los dos factores sea superior a los dos factores por separado. Marruecos y España tenemos que entendernos en tanto que países vecinos y tener una colaboración cada vez más estrecha. La zona franca Tangier es un clave estratégico dado el elevado número de empresas proveedoras que se están instalando como esta empresa que cuenta con una apuesta directa por la innovación ya que su especialidad es dicha innovación aplicada al sector de envase y embalaje industrial con su foco puesto en automoción. Operamos en el sector de automoción, producimos piezas para casi todos los constructores de automóvil en el mundo y exportamos el 100% de nuestra producción. Aquí en Marruecos producimos diferentes productos que son parasoles, techos de coches, elevalunas, mecanismos de elevalunas y piezas de iluminación también. Solamente hacemos la producción pero también hacemos el desarrollo de componentes y de algunos productos desde aquí, desde Tangier. Tenemos una oficina técnica donde hemos reclutado más de 50 personas entre ingenieros y técnicos. Rumbo ahora a Nador, donde la colaboración empresarial entre Marruecos y España va más allá de la industria básica. La colaboración en la industria alimentaria es esencial sobre todo en esta región que cuenta con varias potencialidades tanto naturales como económicas que atraen a los inversores españoles que suelen invertir en agroalimentación. Debido a la cercanía del puerto de Nador a Almería, eso da mucho servicio a los clientes y al mercado de Europa, de Inglaterra, Alemania, España y otros más países. Y nuestra unidad se ha establecido, como he dicho antes, hace nueve años, debido a la mano de obra que barata y está experimentada también. Como ven, todas las colaboraciones son buenas y el resultado siempre es beneficioso para ambos países. Continúan las instrucciones reales para atender de forma inmediata a las poblaciones rurales afectadas por la actual ola de frío que afronta el país con mínimas de hasta menos 8 grados. Un importante dispositivo humanitario y logístico se desplegará para que la ayuda humanitaria sea encaminada a numerosas familias procedentes de los pueblos afectados de la zona montañosa del Atlas. Como pueden ver en las imágenes, se está desplegando todo lo necesario en solidaridad con los habitantes vulnerables que sufren a causa de esta ola de frío y los fuertes vientos. Y en fútbol, el defensa marroquí Ashraf Hakimi del PSG metió gol ante el Toulouse mientras perdía el PSG por 1-0. Hakimi, con un excepcional zurdazo, ofreció el gol de empate. En el minuto 58, los parisinos lograron tomar ventaja en el marcador gracias al gol del futbolista argentino Messi tras un pase decisivo de Ashraf Hakimi, dejando el marcador en 2-1. Lo que comenzó siendo una derrota se convirtió en una victoria gracias al defensa internacional marroquí. Y de la liga francesa pasamos a la española. El Real Madrid también está dando de qué hablar después de jugar frente al Valencia y llevarse la victoria por 2-0. Hoy le toca enfrentarse al Mallorca, que están jugando en estos mismos instantes. Y debe darlo todo en este encuentro para no ver escaparse al Barcelona. Ahí podemos ver los entrenamientos antes de verse con el Mallorca. El partido más importante ahora es el partido de Mallorca. Ganar el partido contra Mallorca significaría mucho para nosotros. La juega, el equipo mejor para mí, que puede ser con Madrid y Cros o también sin Madrid y Cros. No es que doy descanso a Madrid y Cros porque para jugar la semifinal de la Copa del Mundo. No, esto no. No hay tiempo para entrenarte. Creo que los partidos nos ayudan a mejorar la condición física. Después los partidos, evaluar bien el cansancio de los jugadores es fundamental. Es mucho más importante el trabajo de los fisios, de los doctores en este momento, que el trabajo del entrenador. Ahora nos vamos a Roma, donde han hallado una escultura de tamaño natural de Hércules en una alcantarilla descubierto en el Parque Apia Antica durante las obras de reparación de unas tuberías. Según precisaron los arqueólogos, la escultura del antiguo personaje mitológico fue creada entre el 27 a.C. y el 476 d.C. La escultura no fue encontrada donde probablemente la exhibieron los antiguos romanos y deducen que la estatua quedó enterrada aquí durante la construcción del sistema de alcantarillado en la primera mitad del siglo XX. Seguimos en Italia. Esta vez les llevamos al Carnaval de Venecia, siendo uno de los eventos más importantes del país, con desfiles interminables, donde las máscaras, la historia y la belleza son las protagonistas, manteniendo la tradición. El espectáculo está garantizado estos días en Venecia. Hasta aquí las noticias en español. Que pasen un feliz domingo. Muy buenas tardes.